Así, así suena, aquí está, José Quintana Con un cantante de anuncio, un sol divino en la mesa Una cuanta chacarera en el patio de mi abuela ¡Vamos Cristian! El sol calienta mi pecho y cobra vida los recuerdos Donde se llena de sueño mi corazón guitarrero ¡Ay, va querido! ¡Ahora, abuela! Se nos va yendo la tarde, se perdió la alegría De del rito de mi abuela y de su dulce gloria Dios quiera que pronto vuelva, yo sé que siempre me espera Voy a cantar en chacarera en el patio de mi abuela ¡Ahora, abuela! ¡Ahora, abuela! ¡Ahora, abuela! ¡No es la hora que sinρό! ¡Que rosa! ¡Ay, va querido! Se nos va yendo la tarde, se termina la alegría Me despido de mi abuela y de su dulce compañía El sol calienta mi pecho y cobra vida los recuerdos Donde se llenó de sueño mi corazón Dios quiere que pronto vuelva, yo sé que siempre me espera Voy a cantar esta cadera en el patio de mi abuela